Bien, buenos días. Vamos a presentarle aquí rápidamente una cuestión interesante, una técnica de cómo podemos recolectar la semilla de lechuga. Aquí tenemos una planta que está en floración y flores que no han abierto, flores que aún no han abierto, flores que ya abrieron, amarillitas, y posteriormente sigue el ciclo, esas flores amarillas se van a convertir más tarde en flores con esta protuberancia que son las que le permiten a la planta digregar la semilla por el aire. Aquí lo podemos mostrar que aquí en este están las semillitas y se diseminan por el aire la propia planta la produce. Ahora, hay varias técnicas, hay varias técnicas. Esta que les voy a presentar es una técnica vieja que consiste, se puede hacer con cartucho de nylon, se puede hacer con cartucho de papel, y después que ya la planta esté totalmente ya florecida, entonces le podemos poner este nylon, un nylon o un cartucho de papel y lo vamos a amarrar aquí en la base donde comienza la inflorescencia, con cualquier cosito se puede amarrar ahí. Posteriormente, esto ya después, cuando la planta termine de madurar, la que termine de madurar la semilla, hay que dar ese tiempo de maduración para que la semilla tenga calidad, porque si no, si se cosecha verde, después esa semilla no germina. Así lo dejamos dos, tres semanas, hasta que la planta concluya su fase de crecimiento y de maduración. Solamente a las que ya están en fase ya de terminación del ciclo de amarillo para este color. Vamos a tapar, no hay un transparente, son más, aquí cerramos aquí debajo de, donde comienza la inflorescencia, y al cabo de dos a tres semanas, cuando la planta ya concluya toda esta fase de verde para un color ya como seco, es entonces que se puede cortar la planta y sacudir el tallo, mirándolo al revés para que las semillas queden en el fondo y después se hace todo el proceso de separación de lo que no es semilla y lo que es semilla. Aquí todavía esta, por ejemplo, no la voy a poner en el bolso porque todavía no tiene la característica de que las flores todavía no han abierto. Acá también tenemos otra. Tenemos otra planta, esta planta se cayó, como ustedes pueden observar, y es muy interesante cómo se manifiesta aquí la característica del fototropismo positivo, que es cuando la planta busca la luz. Foto es el prefijo que quiere decir luz y la búsqueda de la luz. Esta planta se cayó, sin embargo, viene a buscar la radiación solar. Aquí también, al lado, esta variedad es la variedad de la lechuga romana, y acá ya plantamos hace poco otra variedad, porque hay muchas variedades de lechuga que se cultivan y se cosechan en el mundo. Bueno, muchas gracias, y pueden observar ya, todavía aquí me falta aquí también esta sellarla, pero para los efectos de la recolección de la semilla, ya con estos dos ejemplos es suficiente, y todavía habría que, esta, por ejemplo, esta, estas dos, aquí hay que esperar más, esta hay que esperar más, porque todavía está muy verde la flor, todavía no ha concluido el proceso. Aquí, si se puede acercar la cámara, se pueden ver en el interior unos punticos negros o más oscuros, esas serían las semillas de la lechuga. Bien, muchas gracias, y nos vemos en la próxima.